Hola mis amores, pues hoy les traigo un diseñito, bueno dos, diferentes y ahora vamos a ver el paso a paso, espero que les guste un montón y es muy facilito de hacer. Bueno, empezamos con un tip y yo ya le he dado una capa de negro y le voy a dar una segunda capa. Le vamos a curar el lámpara y ahora vamos a utilizar un top quad que no tiene capas pegajosas. Mi top quad es de Canin y la verdad que me va bastante bien. Y vamos a curar la lámpara y ahora vamos a utilizar un pigmento. Este pigmento se llama pigmento de sirena. Vamos a utilizar un palito de sal de los ojos para poder rastregarle la uña. Hemos sacado de la lámpara la uña sin quitar la capa ni nada porque es sin capa pegajosa. Vamos a echar el pigmento y le vamos a frotar. Le partimos bien por toda la uña y vamos frotando. Y así va saliendo el pigmento. Quitamos el exceso que tenga y le vamos a utilizar una base. Este da igual que sea con capa pegajosa, cogemos un puntero y le vamos a echar puntitos con el top quad en todo el tip. Lo podéis hacer como queráis, el diseño que queráis. Yo lo he hecho así pero el top quad suele abrirse cuando ya le estamos echando. Entonces cuanto más tiempo le dejamos, más se va a partir. O va a ir deprisa y lo hacéis más deprisa o habrá puntitos más grandes y puntitos más finitos. Entonces este top no se ha abierto mucho. Me hubiese gustado para que el diseño que se quedara más bonito quedaría más bonito pero bueno así va a quedar muy bonito, ya veréis. Vale, pues ya está. Ahora curamos el lámpara. Y antes de quitar la capa pegajosa que tiene con el screener, dejadlo unos segunditos a que enfríe porque si lo secamos nada más que sale de la lámpara se puede opacar el top quad. ¡Gracias! Bueno pues ahora echamos una capa de top y ahora sí curamos el lámpara. Y una vez salido, este sí tiene capa pegajosa y le quitamos bien la capa pegajosa y ya se ha quedado nuestro diseño. Espero que os guste mucho. Ahora os voy a hacer otro diseño también muy fácil. Bueno pues aquí tenemos un tip y le vamos a pintar de blanco. Una base, yo solo voy a echar una base de... Curamos el lámpara. Y una vez fuera vamos a coger cuatro colores, lo que vosotros queráis. Yo he cogido de manicura veinticuatro el tropic yellow. El exotic. El pastel mint. Y el crazy peel. Y ahora vamos a coger un poquito de base top quad. Para hacer el efecto que nosotros queremos. Vamos a coger un pincel de punta fina y vamos a poner en toda la uña los colores, diferentes colores, en donde vosotros queráis. Yo he hecho este diseño así, así que vosotras podéis poner los colores como vosotras queráis. Primero os echamos el color y luego vamos a echar un poquito de top quad para que se vaya haciendo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una vez terminado el efecto que nosotras queremos conseguir, vamos a curar el lámpara también. Yo lo he vuelto a marcar un poco más los colores porque creo que estaban muy claritos, así que he vuelto a dar otra capa. Una vez fuera de la lámpara cuando hemos secado. Vamos a coger el gel painting. Yo antes de coger y echar el gel painting he quitado la capa pegajosa de abajo. Cogemos el gel painting, le echamos con una brochita una capa bastante gruesa para que se note el efecto que queremos hacer. Vamos a coger un puntero. Cuanto más gordito es el puntero mejor va a quedar el efecto, ¿vale? El mío es un poquito finito, no es el efecto que yo quería conseguir, pero aún así ha quedado bonito. Vamos haciendo líneas por toda la uña según el diseño que queramos. Yo esta era mi idea, pero vosotras podéis hacer la idea que queráis. Lo bonito es que quede que se vea el fondo de abajo todos los colores. Por eso cuanto más grande sea el puntero, más bonito va a quedar el efecto. Bueno, como veis lo estoy matizando un poquito porque creo que la línea me ha quedado un poquito más finita. Cuando tengamos el diseño, volvemos a meter la lámpara. Recordar que es gel painting lo que hemos dado, así que tenerle más tiempo para que seque bien. Una vez fuera de la lámpara vamos a dar un top quad. Volvemos a meter en la lámpara y este es nuestro diseño. Bueno, espero que os haya gustado chicas. Estos son los dos diseños de hoy, espero que os haya gustado mucho. Me deis deditos arriba y espero seguir grabando vídeos para vosotras. Un besito. Chao. No, ya no, ya no estáis. RequieHAHA. No, ya no estáis.